muy buenas a todos estamos en la que puede ser la última partida de esta eliminatoria del elite classic de mooling va perdiendo 0-2 contra pubipao y saca su artillería pesada a los chinos su mejor civilización en un mapa que es lipani pero me gusta me gusta esta versión de lipani lipani creo que esta es una versión especial lipani normalmente es un mapa que suele o puede ser muy cerrado en el sentido de te pones dos empalizadas y te cierras pero veis veis que aquí no es posible aquí te daría falta una dos tres cuatro vale entonces me gusta esta versión de lipani un poquito más abierta si os dais cuenta los acantilados son mucho más pequeños de lo habitual etcétera etcétera no lo habitual es tener estos acantilados en el medio del mapa los que hay en medio del mapa son mucho más pequeñitos y bueno vamos a ver chinos contra que no me he fijado contra que civilización elegido pubipao ingleses vamos a ver lo que hace con ingleses con ingleses yo creo que puede presionar de temprano bastante bueno bastante bien no ya lo está haciendo manda hombre de armas a presionar a a de muslin si vortix vortix no aguanta jugar contra chinos es que son partidas muy el estilo de muslin ya os lo he dicho el estilo de muslin es un estilo muy lento muy defensivo y es todo lo contrario al estilo de vortix es un estilo agresivo un estilo que se beneficia de los mapas abiertos entonces hombre si le toca una partida de estas a vortix en el torneo pues la tiene que jugar ahora si le toca esa partida en el ladder pues el vortix se va dice mira macho no voy a perder una hora de mi vida a ver jugando una partida que odio de todas formas el meta del juego está en constante evolución no os preocupéis todos los cambios que han hecho desde que salió el juego han sido acertadísimos nerfearon las torres nerfearon los castillos nerfearon el asedio nerfearon los centros urbanos cada vez el juego es más divertido yo creo que van a continuar por esa línea entonces calma 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 es verdad que vortix siendo juego profesional pues cuando 12 horas al día pues normal que se canse de esas cosas pero bueno el juego estoy convencido de que va a ir a mejor y oye creo que tenía aquí adierto en una pestaña en el pc la xbox esta showcase que bueno ya hay 11.000 personas conectadas pero de momento queda media hora para que empiece efectivamente como dice rich cada parche cada temporada veremos cambios no por ejemplo los sugenus ahora en vez de costar para costar menos oro y más comida lo cual es un nerfeo al sugenu porque a los chinos precisamente comida es lo que más le hace falta el oro no es un principal problema los ingleses van a tener no van a pasar siempre con la sala del consejo como está haciendo ahora sino que en la opción del rey va a ser muy viable porque ahora el rey no sólo va a curar a las tropas que le acompañen sino que se va a curar el mismo y además se va a ser más barato etcétera etcétera ya sabéis unidades nuevas por parte de los mongoles bueno más que unidades nuevas van a tener se van a transformar se van a pasar como se llama esto bueno se van a transformar las unidades que ya existen los hombres de armas de los abasidas los jinetes de delhi etcétera etcétera vale rich si podemos llamarte te llamamos vale ahora cuando empiece el showcase este del age of empires lo intentaré ojo que ya está un aldeano reparando de momento no se sabe si son no se saben las buenas y no se sabe si son si no se saben las nuevas y no se sabe si son buenas los jesos de media hora lo sabremos y nada de momento la verdad es que acaba de pasar pupipau vamos a ver qué es lo que quiere hacer pupipau de momento tomar los ciervos es una opción muy sabia comida madera me suena agresión me suena agresión sí vamos a tener agresión temprana vamos a disfrutar de un no sí 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 vamos a disfrutar de un ataque en feudal que va a ser bastante interesante la verdad es que claro ya que tiene el cuartel hecho pues que menos no que empezar a sacar eso y tiene comida y madera de fácil acceso que menos que empezar a sacar un montón de unidades y pelear muy bien muy bien muy bien señores el chino cuál es su única opción hacer la barbacana porque no ha hecho la barbacana el chino y madre ha sido mala idea por parte del chino hacer la barbacana lo que pasa es que últimamente sabéis dónde están haciendo la barbacana antiguamente se hacía la barbacana en el oro no porque decías tengo tengo la comida tengo la madera protegida y tengo el oro pero últimamente se hacen los ciervos porque los ciervos son súper importantes para el chino porque ya os he dicho el chino si un defecto tiene es que es que produce tantos aldeanos que le hace falta 22 que hace falta tomar los ciervos normalmente cuando hablo de cuando hace dos centros urbanos que de momento parece que no está haciendo los dos centros urbanos pero bueno puede peligrar pueden peligrar estos aldeanos lo que debería hacer es sacar un par de lanceros aquí y ya esos aldeanos no peligran y mientras tanto pues eso ir buscando por ejemplo poner los arqueros aquí y le niegas le niegas las vallas y le niegas las ovejas que ya han muerto que no son pocas a ver si el lancero hace contra a los jinetes pero un lancero contra cuatro jinetes no por favor lo veis esto es lo que os decía venga pero acércate tiene miedo tiene miedo es tímido y está haciendo arqueros porque no hace su genus porque hasta que no haga la barbacana no puede hacer su genus ojo que de muslim no está haciendo la barbacana con si yo creo que considera que es un gasto prefiere invertir esos 400 de comida y 200 de oro en unidades creo yo vamos a ver hoy el juego starfield este desde que va que le está dando tanta promoción es como un no man's no man's sky o como va a mí me gusta mucho me gusta mucho la ciencia ficción y los juegos del espacio y todo eso vamos a ver lo que pasa es que no me ha convencido ninguno te venden ideas tan prometedoras como el cómo se llamaba este el estar estar citicen pero luego no se llevan a cabo no es muy difícil aunque creo que lo más cerca que hay es elite dangerous no elite dangerous me parece que lo más cercano que hay un juego así de exploración y tal lo que pasa es que no es no es masivo es el nuevo de bethesda o sea va a ser un jugador ojo ojo interesante vale 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 barbacana lo veis o lo he dicho siempre cubriendo los ciervos en este caso bueno también cubriendo la piedra le viene bien para eso para el segundo centro urbano para tomar luego los ciervos y bueno de momento está llenando algo de oxígeno aquí de muslin y esto va a ser un problema para pupipao pupipao tiene problemas pupipao tiene un problema y es que claro a partir de ahora ojo ojo con el chino el chino te va a hacer un segundo centro urbano te lo va a hacer a lo mejor aquí y te va a sacar ventaja económica porque los dos centros urbanos chinos con la dinastía son aunque tú hagas un segundo centro urbano que no parece que esté por la labor funcionaría más rápido entonces yo creo que necesita ganar de muslin perdón pupipao necesita ganar en feudal vale necesita ganar esta batalla vamos a ver cómo lo hace tiene investigado pupipao y se está investigando el daño tiene que investigar rápidamente os lo diré el tema de los arietes ingenieros de asedio por una torre la torre siempre es una muy buena idea si eres inglés va a tener toda esta zona en la que va a poder pelear disparando o golpeando un 25% más rápido fijaos esto también lo nerfearon de los ingleses pero bueno no es un nerfeo que se note muchísimo y vamos a ver que está estudiando perfecto don Adri vamos a ver el que pierda queda eliminado básicamente sí vamos a ver si tengo alguna noticia por aquí no venga vamos al lío empatados en puntos partida muy ahora esto es lo que debería haber hecho antes ahora mismo lo deja sin comida ahora mismo estaría el chino sin comida menos mal que construyó esta barbacana y lo he hecho segundo centro urbano esto lo debería haber hecho antes pupipao hay que saber es es difícil saber jugar agresivo pero hay que pensar en qué puede fastidiarle más al rival y en este caso esta jugada que ha hecho le habría fastidiado muchísimo si lo hubiese hecho algunos minutos antes le hubiese bloqueado toda la si toda la producción de comida ahora es que lo tiene muy cómodo pero si lo hubiese hecho esto cuando no había barbacana y luego tienes aquí tres cuatro arqueros cubriendo los ciervos le destrozas y ahora fíjate ahora van a por ti vamos a ver aquí creo que se equivoca se equivoca de muslin de muslin es el hombre que peor elige las batallas de verdad eh lo vimos en la primera partida lo vimos en esta acabo de regalar medio ejército que tiene lo único que tiene que hacer pupipao dime por favor todavía no se investiga en ingeniería de asedio lo único que tiene que hacer pupipao es mira si es que con los propios aldeanos se puede defender lo único que tiene que hacer pupipao es un ariete pum pum pushear y eliminar esto si se hace con esta zona le niega esa zona del mapa a de muslin gana mira y pupipao huyendo a tomar otros ciervos ostras que suerte ha tenido de que estén por aquí tan cerquita y bueno vamos a ver venga venga muy bien muy bien fastidiando va a dar la vuelta ostras mira me gusta me gusta la jugada porque le niegas esta comida y esta sin necesidad sin necesidad de de derribar la la barbacana no va a rascar nada con con esos jinetes contra un inglés y bueno aquí el inglés va a hacer mucha pupa eh mira 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 uno dos tres tres como como ve cuatro por los agujeros porque hay agujeros en los árboles por eso por eso ha visto la verdad es que ver las partidas con niebla de guerra no se si casi que es mejor eh porque así se hace uno uno la idea de como juegan los profesionales que muchas veces si eh claro viendo viendo la niebla de guerra dices ah yo es que habría hecho esto es que es obvio pero claro ahora donde están donde se ha metido sigue aquí esperando están escondidos mmm se han ido pues no se han retirado para simplemente volver a la carga no es muy difícil mucho más difícil jugar así bueno le han tirado la torre le han tirado esa bien y lo mismo para atacar es difícil donde tendrá a los aldeanos no tengo ni idea de su base donde los tendrá eh bueno esto está defectuoso normalmente si se ve si se ve todo lo que ha explorado antes o sea el centro urbano y esto se debería ver pero bueno en fin a ver si arreglan el modo caster que yo creo que está entre las últimas de sus prioridades que bueno la música china sonando de fondo los chinos tomando los ciervos ya que no pueden tomar esto ni esto se han ido a la otra punta del mapa muy defensivo de muslin muy defensivo y el problema que tiene en inglés es que su ejército es muy lento vale sus arqueros son los son los arqueros que más lejos disparan pero son los arqueros más lentos del juego entonces el tener que estar moviéndose de una punta a otra del mapa no le ayuda mucho vamos a ver pero iba a ver si alguno de los dos aquí con la economía si alguno de los dos quiere pasar de edad pero de momento de momento parece que no parece que están contentos con quedarse en segunda edad este es el estilo de muslin no me yo entiendo que jugar jugar esto es emocionante no jugar esto es muy emocionante pero verlo no lo es tanto verlo no lo es tanto en fin vamos a ver como pero bueno aquí estamos para no solo para entretenernos sino también para aprender y estamos aprendiendo bastante de un juego más bien defensivo y de un juego más bien ofensivo que es el que está llevando a cabo Pupipau muy equilibrados en puntos un poquito de ventaja para el chino en poder de ejército un poquito de ventaja para Pupipau en tecnologías militares de la herrería están empatados y bueno vaya pillada vaya pillada vaya pillada vamos a ver en composición de ejército me gusta más Pupipau me gusta mucho más Pupipau venga vamos a ver cómo se desarrolla esto ya la caballería la caballería envuelve a los arqueros ingleses los lanceros ingleses han desaparecido había algunos pero eran muy 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 pocos no obstante la caballería está dando vuelta como pollos sin cabeza al final ha caído toda la caballería de los chinos sobreven algunos arqueros pero estos arqueros los van a pasar muy mal ya no solo por los que quedan más arqueros ingleses sino por los hombres de armas enemigos acaba de desaparecer el molino de los chinos y lo que tiene que hacer Pupipau es perseguir no al ejército sino perseguir a los aldeanos chinos son 36 aldeanos si los mata mata la mitad de la población de los chinos y gana la partida y el problema es que se está mira por ahí va bueno bueno se está centrando me hubiese gustado más que se centrasen en acabar con esto que están ahora tranquilitos tomando las vallas pero bueno también está siendo más o menos efectiva efectivo este asalto de Pupipau que ha comentado no tiene nada contra el hombre de armas ingleses realmente si hiciera su genus si hiciera su genus el chino podría competir el hombre de armas ingleses pero lo que hizo fue ah no, si, si, tiene su genus en teoría puede más o menos, más o menos Vista alta también me gusta no solo Arabia voy a por H2O y bueno le está tirando una de las cosas muy útiles contra un chino que creo que va a ser el siguiente paso es tirar de la aldea o sea, fíjate la población del chino 124 de 130 ahora mismo le vas a tirar le va a tirar ah no, la población del chino es 102 de 140 bueno, da igual se la tiras y se va a quedar housing le vas a quitar 40 de población es una muy buena idea siempre que veáis una aldea y tengáis arietes o alguna forma de destruirla claramente tirarla abajo de hecho os digo una cosa si se va y tira estas dos aldeas abajo deja cago a The Muslin durante mucho tiempo porque le haría falta muchísima madera para construir todas las aldeas y casas que le hace falta y ahora mismo, bueno si, tiene gente en madera cae un ariete y le queda media vida al centro urbano va a ser muy difícil que este centro urbano caiga porque bueno a los subenú primero los subenú hacen bastante daño a los arietes y segundo le queda un tercio de vida creo que muy pronto van a salir los aldeanos bueno, si salen los aldeanos a reparar se arriesga a perder todos bueno, todos no pero 15 aldeanos que es bastante vamos a ver si termina cayendo o no ahí va ah no, que no es un aldeano lo que había dentro que eran subenús una sorpresa es una trampa es una trampa vamos a ver que pero bueno, yo creo que aún fijaos nos dice aquí que tiene un ejército valorado en 5000 ¿y dónde está? ¿dónde está el resto del ejército del inglés? bueno, por aquí raideando muy bien hecho muy bien hecho se va a llevar a los aldeanos aquí sí que está equilibrada la batalla los subenú atacan más rápido son más efectivos aunque los arqueados de tiro largo tienen más distancia pero aquí creo que la va a perder pero bueno aquí fíjate se ha llevado varios aldeanos en total lleva 23 aldeanos asesinados Pupipau tan solo 2 de muslin y bueno me falta me falta por saber gran parte del del ejército de Pupipau ¿no? saber dónde está pero bueno Pupipau está pasando fijaos encima está pasando tercera está pasando con el palacio del rey con el centro urbano lo cual le va a dar eh va un una ventaja económica importante va un poquito por detrás en economía eh número de aldeanos mejor dicho pero enseguida se va a poner al día o incluso va a superar a los chinos The Moline esta sabe que si pierde esta partida se va del torneo entonces va va a forzarla lógicamente aún mientras le siga quedando un 5% de posibilidades de ganar pues lo veo bien lo veo bien que lo haga tiene oro tiene mucho oro pero le falta comida para pasar de edad pero ojo eh que como el chino pase de edad se puede y empieza a sacar su venus que tiembre que tiembre el inglés eh y el inglés muy mal le esta regalando fijaos el chino donde esta tío fijaos la base del inglés y el chino donde esta con la cara dura y el inglés no le ha hecho nada no le ha hecho nada eso yo creo que es un fallo importante del inglés no puede dejar que que te estén tomando es que esto ya no se si son recursos intermedios o del medio del mapa o casi que recursos del inglés por lo cerca que estén que están pero no puedes no puedes dejar que te lo estén tomando con tanta facilidad no puedes dejar eso vamos a ver vamos a ver y bueno de momento un momento de calma antes de la tormenta ahora si que se ha puesto en ventaja el inglés no tiene ese problema que le hace falta scout le hace falta estar echando o intuir le hace falta intuir intuir donde estará donde estará tal o ahora que va ahora debería ir a tomar una reliquia darse cuenta bueno yo no hago muchos scout creo que ese comentario ha sido un poco irónico pero bueno se entiende ¿no? que a este altísimo nivel o bueno tío eres inglés ve poniendo torres alrededor de todo el mapa y así te vas enterando de los movimientos del enemigo y si combates en cualquier sitio tienes la ventaja del inglés a la hora de combatir muy buenas Ramses muy buenas vamos a poner el aire a ver si nos explota vamos a ver ah de muslin también ha subido ojo que de muslin ha subido no se donde ahora lo vamos a ver oh tiene nido de abejas esto es un problemon para el chino ¿no? se nota lo vuelvo a decir que esta es lo tiene que reparar muy bien se nota que esta es la civilización principal la main de muslin y lo está haciendo muy bien fijaos es imposible esto es una de las cosas que deberían de arreglar bueno yo entiendo que existe la mecánica de reparar vale y es una mecánica por la cual oye me han hecho daño a esta unidad la mandas atrás y la reparas pero que mientras te estén atacando la unidad tú puedas repararla a esa velocidad no me parece una cosa eh lógica oye casi casi no me entero de esto que ha pasado a ver Mr. Mossack ha regalado una sub muchísimas gracias Mr. Mossack muchísimas gracias enorme crack enorme muchísimas gracias señor muchísimas gracias besazos ya hemos llegado al objetivo diario ¿no? bueno de un día normal hoy es un día especial hoy es un día muy especial dentro de muy poco van a empezar los anuncios de la Xbox Showcase oye nadie va a tomar las reliquias no lo ha arreglado porque es difícil defender el asedio pero bueno no lo sé no me no me convence esa excusa del todo J. Club bueno de nuevo ya aprovechando la gift la gift de regalo la sub de regalo de Mr. Mossack y que la partida nos está dando un breve descanso Mr. Mossack muchísimas gracias por la sub Karma Vizcaíno muchísimas gracias por la sub Bing muchísimas gracias por la sub Aliaga muchísimas gracias por la sub y J. Club Hugo muchísimas gracias por la sub de verdad enormes no tengo palabras para agradecerlo bueno vamos a ver el chino sí que tiene un problema y es que el chino está arrasando con todos los recursos ya no le queda uuuu qué peligro muy buenas a Chris Man qué peligro espero que esté todo todo bien esa Chris Man por ahí qué peligro qué peligro qué peligro este que ya está empezando el chino a fabricarse su propia comida no va a depender tanto de recolectar jabalís ni ni vallas ni nada y encima ya fijaos la composición de ejército vale bien me parece bien lo que está haciendo Poe y Pau ha dejado de sacar lanceros perdón arqueros y está sacando más hombres de armas ¿por qué? porque los arqueros caen como moscas ante los nidos de abeja de todas formas tiene un montón de ballesteros el chino los hombres de armas van a caer como moscas ante 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 esto uff creo que va a perder creo que va a perder el creo que va a perder el inglés aquí fijaos como bloquea con los con los aldeanos muy buenas cotas mira 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 la lluvia la lluvia de las de rayos mira 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 no cae no cae lo protege con su con la vida de sus aldeanos con la vida de sus aldeanos protege esto y es que encima ahora lo va a reparar desastre en las filas inglesas victoria de los chinos aunque creo que han regalado bastantes aldeanos no sé cuántos aldeanos tenía antes ahora tiene 73 el inglés tiene 100 no sé hasta qué punto esto le va a costar uy 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 pero fíjate que se van a mezclar este este nido de abejas con este nido de abejas uff 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 el chino está arrojando los recursos de su base descaradamente mira 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 el castillo que le ha puesto le ha robado esta reliquia eh es verdad que el chino ahora mismo tiene menos aldeanos pero tiene un ejército que me parece mejor 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 el chino su un si consigue mantener lo que renta para destruir depende del mapa pero para destruir estos nidos de abejas lo mejor es espingarlas o pillarle por atrás con caballería pero si es bueno va a ser o si el mapa es muy cerrado va a ser difícil pillarle con caballería ojo 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 bueno por aquí tiene más tiene otro nido aquí tiene otro nido le ha tirado dos nidos en inglés lo está haciendo bien ahora en inglés ha sacado espingardas que antes no tenía ojo 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 cae o no cae si cae la acaba de derribar las estrellas de la muerte que tenía aquí de muslin esto ha sido un duro golpe para de muslin perder sus tres nidos de abejas el problema es que bueno castillos aquí o sea se va a poder el señor de los castillos eh ufff vamos a ver que ocurre pasando que termina pasando no un castillo bueno dos castillos tampoco he hecho tantos que yo vea reliquias tiene una el chino solo eso bueno 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 vamos estamos alcanzando sin mucha tensión relic muchísima tensión estamos alcanzando la marca del minuto 30 es que sobre todo de muslin se lo juega todo si pierde esta partida queda eliminadísimo del torneo el torneo creo que tiene 30.000 dólares en premio pues no sé si se llevaría algo si se lleva algo será muy poquito en cambio si pasa de ronda ojo pues se puede llevar algo más jugoso de todas formas tampoco lloréis a mi me hace gracia no? cuando cuando tengo un hay gente que me dice oye me da pena me da pena cuando pierden los futbolistas no? ayer ayer cuando perdieron la final de champions pues los del los del inter por ejemplo aunque no lo vi que los ves ahí los ves llorando te da te da pena si tienes corazón tienes empatía y te da un poco de pena pero lo que yo siempre digo no? no te preocupes que se van a ir llorando a su casa en su deportivo de lujo van van a van a dormir en su mansión llorando llorando con su esposa supermodelo va? entonces lo mismo no pasa nada o sea si pierdes de moonlin tiene una muy buena carrera como streamer se gana muy bien la vida haciendo lo que le gusta tiene una hermosísima familia y no sé niños no sé cuántos niños pero tiene algunos o sea que tampoco hay que llorar ojo 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 bueno el fútbol de élite el 99% de futbol de futbolistas no son millonarios vamos a ver parece que está ganando un poquito de terreno popipau aquí parece que están matando algunos aldeanos lo que pasa es que ya eh matar aldeanos no importa o sea matar aldeanos no importa al principio de la partida ahora ya prácticamente sobran los aldeanos pero bueno está ganando terreno me gusta está construyendo aquí un buen muro un buen muro de berlin iba a decir un buen muro de piedra eh con esto gana un lugar sagrado eh si consigue destruir esto los dos han empezado a pasar a cuarta edad al mismo momento son dos de las mejores civilizaciones de cuarta edad ¿vale? y esta partida se puede ir puede terminar siendo muy larga ¿cuál es la ventaja en el chino? en cuarta edad bueno con estas granjas tiene comida infinita por lo cual tiene prácticamente para hacer eh lo que queráis jinetes infinitos lanceros infinitos etcétera etcétera y el inglés no solo tiene con estas granjas comida infinita sino que encima ya sabéis que cuando pasa a cuarta edad puede investigar esto y estas granjas no solo te van a generar comida sino que también te van a generar un pelín de oro palacio de Berkshire muy buena muy buena elección para la subida edad este palacio inglés está muy muy bien muy muy bien antes se solía sacar el otro el palacio de Wingard porque mmm sacabas eh trebuchet gratis con pero ahora que los trebuchets son más baratos no son tan difíciles de sacar eh este edificio ha ganado enteros y vamos a ver con qué edificio ha pasado a cuarta el chino me imagino que habrá pasado con el camino del espíritu pero ojo que el chino más adelante si quiere puede poner el otro el portal de la gran muralla y hace aquí una muralla le pone el portal de la gran muralla y este lugar sagrado es imposible o que bueno si sería imposible para Pupipau tomarlo bueno vamos a ver vamos a ver lo lo que necesita Pupipau yo les recomendaría lógicamente la red de Ciudadelas para que el efecto de de las torres sea mayor mejorar las unidades está mejorando esto que es aumentar el alcance de las armaduras del aumenta el alcance de las espingardas en más dos vale esta tecnología súper importante cuando va a haber espingardas ahí en el campo de batalla las otras también son interesantes ¿no? luego que más va a hacer no sé si está mejorando los hombres de arma a cuarta edad está investigando lo que os he dicho de las granjas en el castillo está metiendo he visto en un castillo está metiendo ¿cuál de ellos? no tiene muchos castillos está metiendo el cañón que lo veo muy interesante no en una torre lo está metiendo seguro en esta torre más adelantada bien está ganando terreno está ganando terreno lo que pasa es que el chino no necesita mucho terreno por cierto el chino también produce oro infinito con o casi infinito con los oficiales imperiales y bueno ojo eh ha devorado eh ha devorado este oro el de muslin bueno y esto eh bueno hmm alguna mina le queda de muslin más minas le quedan a Pupipao que tiene más control de mapa se acerca por aquí Pupipao parece que va a raidear uff bueno venga tomando el lugar sagrado Pupipao tomando el lugar sagrado Pupipao tomando el lugar sagrado Pupipao si el salmón el salmón el salmón a ver es que llevamos ya tres partidas las tres han sido más o menos larguitas de momento mmm mmm es por el estilo de juego son muy lentos la verdad es que bueno vamos a ver estuve a punto de de no castigarlas y de decidir venir un poquito más tarde pero bueno dios mío de mi vida veremos el show el xbox showcase por supuesto cronos de hecho lo tengo aquí en segundo plano espera que va a empezar ya no un segundito quedan siete minutos para que empiece si la parte de Age of Empires la veremos lógicamente el el showcase que dura dos horas no o tres o cuatro vale bien 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 acción 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 vamos 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 llueve nio de abejas nio de abejas ese nio de abejas es súper peligroso para estos arqueros no pero apunta mal apunta mal apunta mal le voy a coger man mania de a de muslin no sé si a de muslin o a visti voy a tomar man mania vale eh muy eficaces los submenús de élite para acabar con los eh hombres de armas incluso ya sabéis que si muere uno de ellos gracias al camino del espíritu se curan los demás y los demás además obtienen un pequeño bonus de ataque no recuerdo qué porcentaje era buf es que va a ser esto es una de las cosas que le falta por poder ir al juego que en edad imperial perfectísimo ya ahora hablaremos con alguien en cuanto acabe esta partida que en edad imperial no haya recursos infinitos el problema es que en edad imperial hay recursos infinitos este hombre puede seguirse fijado los recursos que van acumulando ya ha acumulado por mi pau cuatro mil de oro vale este hombre puede sacar arqueros hombre de armas infinitos y este hombre pues también puede sacarlo por el tema de las granjas como las granjas son infinitas entonces es una cosa que hay que solucionarla no sé yo lo que propuse es que las maravillas sean más baratas en vez de costar seis mil de cada recurso cuesten dos mil entonces más o menos veis que se ahorra un poquito pu y pau pues podría podría permitírselo perfectamente hace una maravilla y ya se acorta la partida no dura más de cuarenta minutos cuarenta y cinco yo esa fue mi proposición si no pues se puede ir a los cincuenta minutos a la hora o a las tres horas como ya pasó hace un par de semanas ¿no? que hubo un récord de una partida de tres olas vamos a ver ojo, ojo, ojo que construyó el palacio imperial esto significa que esta es la dinastía Joan esto significa que quizás se decida hacer lo está sacando ahora mismo lanceros incendiarios son unos lanceros muy buenos contra sobre todo contra edificios ¿no? a ver que nos dice su descripción caballero que empuña lanzas de punta explosiva para ejecutar un ataque que tiene carga ¿vale? si muy bien o sea son buenos cuando fijaos ¿no? hacen daño en área con lo cual si las unidades están muy cerca unas de otras están en formación son buenos pero también son buenos porque sus antorchas hacen mucho más daño a los edificios vale parece que va ganando un pelín de espacio de muslin no sé si decirlo si me atrevo a decirlo por aquí las espingardas han hecho han acabado con un lanzapiedras vamos a ver yo creo que sí ¿eh? yo creo que sí va ganando un poco de espacio tiene para hacer no, no tiene para hacer un castillo no tiene para hacer un castillo ¡buah! ¡que jaleo! ¡anda! ¡jaleo! 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 ¡que temazo es eh! bueno vamos a ver que... mira 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 el señor de los castillos un castillo dos castillos este tres castillos porque se lo tiraron cuatro castillos el señor de los castillos el señor de los castillos quiere competir con Visti a ver cuál de los dos juega más defensivo ojo que Pupi Pau le está costando reponer a Pupi Pau eh 160 de población 180 de población de muslin vamos a ver la calma antes de la tormenta va señores quiero ir a merendar quiero ir a merendar a las cinco torres de Pupi bueno sí lo que pasa es que las torres al menos se tiran fácil pero es verdad es verdad además estas dos torres tienen cañones no es mi culpa no es mi culpa no es mi culpa es culpa de de muslin es culpa de de muslin que está mejorando muslin está poniendo un cañón está mejorando los lanceros está mejorando el aceite hirviendo bueno ha mejorado la red de los castillos tácticas militares de élite o sea para que la infantería tenga más vida y lo que está vale como ha visto que está sacando mucho mucho caballo lo que ha hecho es añadido a la mezcla lanceros y ojo que esta es la medida estrella de Pupi Pau a todo esto a los hombres de armas a los lanceros le ha añadido una buena cantidad gran cantidad de artilleros manuales y estos son los que están sembrando ahora mismo desconcierto entre las filas de de muslin aunque de muslin también ha sacado artilleros manuales de hecho los artilleros manuales de los chinos son los mejores del juego creo que tienen más alcance no sé si incluso más daño pero bueno vamos a ver eh ahora artilleros contra artilleros artilleros contra artilleros artilleros y ahora vienen black buff vamos a ver no sé qué va a pasar vamos a ver está muy igualado tiene más valor de ejército Pupi Pau Pupi Pau tiene 200 de población de muslin tiene 160 le está costando de muslin sacar nuevas unidades de muslin no tiene apenas comida vamos a ver vamos a ver eh parece que está ganando un espacio muy 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 interesante Pupi Pau Pupi Pau también tiene más unidades militares y bueno me gusta me gusta cuando el juego se pone ya aquí no en 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 edad renacimiento con los cañones con los artilleros manuales me gustaría más que en vez de llevar el palo ese feo y horrendo fueran fueran arcabuceros ¿no? del siglo XVI pero bueno son los no sé no sé quién usó los palos estos me imagino que lo usarían en el en el siglo XV eh bueno 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 le ha metido un castillo este castillo ya no no sólo es bueno por por las flechas que dispara es además muy bueno por el bonus que te da de red de castillos el bonus que le da especial a los ingleses va a poner otro castillo ¡no! es un castillo defensivo ya está allí de muslin a ver tiene 150 población de muslin tiene 190 casi vamos a ver eh tiene que impedir tiene que impedir este castillo pero los chinos construyen los edificios mucho más rápido así que probablemente este castillo suba además los chinos tienen la lava fijaos el daño de la lava ahora lo vais a ver hasta aquí hace daño la lava uy no no lo vais a ver menos mal pero mira 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 el daño de lava uy no no se ha visto pero el daño de lava es exagerado llega súper lejos el área que tiene bueno vamos a ver vamos a ver qué ocurre al final vamos a ver qué ocurre al final metiendo metiendo la tecnología de los arietes de muslin que hace que los arietes ataquen más eh ataquen más rápido no me acuerdo qué era que se produzca más barato no sé bueno mejor a los arietes pero bueno fíjate ese ariete ni llega eh vamos a ver fíjate lo que tiene aquí en una esquina madera en otra esquina las granjas el oro es lo que le falta de muslin eh no no a ver creo que por aquí no 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 le veo oro eh no le veo oro ah de muslin sin embargo me pone aquí que tiene unos 700 de oro por minuto no entiendo de dónde puede venir eso no tiene reliquias no tiene lugares sagrados sí que tiene oficiales imperiales pero por qué tanto oro bueno 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 mira 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 uy 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 se tenía que decir lo del palo no sé lo que que lo del palo Uuh vaya muralla inútil jajajajajajajaja vaya muralla inútil has hecho amigo no por aquí no te vas a colar de muslin No, no, cero, cero Aquí se ven las reliquias y los lugares sagrados Ah, sí, el palo es un poco feo El palo de los artilleros, la verdad que sí A ver, pero A mí me mola Cuando veis que se acerca Una fila de enemigos Que can todos en redondo Me mola eso Decíamos que The Moonling tenía problemas Con reponer su población Que estaba en 150 población Ha vuelto a estar en prácticamente 190 Se ha bajado Por haber perdido estos Estos jinetes, pero bueno Los jinetes son baratos, son Lo contrario de indispensable ¿Qué es lo contrario de indispensable? Es prescindible, ¿no? Pues son muy prescindibles Fijaos Donde llega A estar The Moonling con un oficial Imperial tomando madera O sea Increíble Sí, sí, sé que tienen Palos Sé que tienen Una base histórica Serían los Los primeros Los primeros Guerreros Que Vamos a ver Soldados que utilizaron Artillería móvil Pero No son de Serían de en el año 1400 Algo En el siglo XVI Ya te digo yo O sea Que lo que había Era arcabuces Y unas cositas Un poquito más Más elaboradas Que un simple palo Ojo Que cae Está a punto de caer El castillo De The Moonling Estaba reparándolo Apenas le queda madera Pero al mismo tiempo También está a punto de caer El castillo inglés Gracias a los Arietes De The Moonling Lo que pasa es que los arietes Están volviendo locos Esto es una de las cosas Que no me gusta de los arietes Que se vuelven locos Con mucha facilidad Pero bueno No Aquí ha llegado un arietes Desde arriba Y parece que va a expulsar A Pupipau Bueno Todavía quedaría esa torre Pero bueno Un buen Parecía que iba a perder The Moonling Ahí Y buena salvada Por cierto Oro Queda oro en el mapa Queda una mina de oro Con 200 de oro Y ya está Se acabó el oro Se acabó el oro En el mapa Y The Moonling Ahora sí Tiene mucho menos oro Ah Pero Vale Pues esto es un fallo Esto es un fallo grande Porque Claro Aquí En las reliquias Te mide las reliquias Que están metidas En un monasterio O algo así Pero como está En una pagoda Me pone cero Pero realmente Debe tener Dos Dos reliquias De Moonling Ya sabéis que en la pagoda Se puede meter una La pagoda Es un edificio especial Donde los chinos Pueden meter una reliquia Y esta reliquia Pues produce Mejor Más y mejor ¿No? Que si estuviera En un monasterio Normal Por aquí Hay un hueco Bastante jugoso ¿Qué trolles sois? Vamos Que solo queda La mitad de la partida Yo Si hago un silencio Es para que pensemos Para que reflexionemos Una maravilla Es que es la solución Es la solución Que las maravillas Fuera mucho más baratas Entonces hace media hora Pumby Pau Que es el que iba mejor Podría haber construido Una maravilla Yo si os digo La verdad Solo quiero Merendar Ponerme un vasito De leche Ahí con una galletita Y volver aquí A tope Con el casteo Ojo Ya está Bueno Ya ha empezado El showcase Este de Xbox Pero de momento No sé No sé que Venga Estoy intentado Ponerlo Ojo Un juego de Star Wars Ay mi madre Os lo voy narrando Mientras ahí está la partida Se ven A los Stormtroopers Se viajan Solo en No No quiero decirlo Oh dios mío Han dicho que puede ser Un MMO De Star Wars No No quiero mirar Vale Bien Bien Lugares sagrados Lugares sagrados Tiene por fin Pumby Pau Los tres lugares sagrados Me voy a acordar De Muzli Le voy a tener Tanto cariño A De Muzli Como le tengo a Visti Un altísimo cariño Un cariño Inmensurable Inmensurable No Inconmensurable Inmedible Altísimo No quiero mirar No quiero mirar Que me estoy emocionando Si ya no empezó Y estoy viendo Algo de Star Wars Que tiene buena pinta A ver Pero es una A ver Son trailers Son trailers No le echéis cuenta Los trailers Los trailers Son todos muy bonitos Luego La realidad Es muy diferente Ahora Ya Madre Un segundo Bueno Vamos 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 Esto es enorme Tío Van a tener Señores Hoy es el día Hoy es el día Que va a marcar El futuro De Age of Empires 4 Hoy es el día Que va a marcar El futuro De Age of Empires 4 Si hoy Anuncian Nuevos DLC Yo seré feliz Será una muestra De que quieren Seguir apoyando El juego De que apuestan Por el juego Y de que Aldeanos matando Aldeanos Y de que este juego Tiene muchos Muchísimos futuros Si no anuncian Hoy DLC nuevo No significa Que no vaya A tener futuro No significa Que esté muerto Pero Sería un duro golpe Sería Un duro golpe Que Tengamos que esperar Un año Porque si no Tenemos nuevas Civilizaciones Ahora Tendrá que venir El año Que viene Vale Bueno Star Wars Outlaws O sea Eres un criminal Muy mal Muy mal ¿Por qué en los juegos Está bien visto Ser criminal Como en el GTA Y en la vida real No Bueno En la vida real Entiendo que Esté mal visto Ser un criminal Pero ¿Por qué en los juegos Está bien visto Ser un criminal? Eso tiene pinta Tiene pinta De que sólo van a anunciar El season En la nueva temporada Y Xbox Voy Adri Tomo el teléfono Hola Adri Hola mi niño ¿Cómo estás? Pues aquí estamos La verdad es que Era una buena serie Pero se ha Se ha estancado un poco Ya me ha ocurrido Lo estaba viendo Más o menos minutos Lo estaba viendo Y ya digo Mira O acaben ya Pues ya empezó el evento De Showcase Y estaré yo pendiente Tú sigue si quieres Casteando Y yo te aviso Cuando haya algo Te digo una cosa Casi que me interesa Más ver el El Showcase Porque ¿Cuál es la siguiente partida? Creo que es Los otros cuartos Me parece No sé si es Juan contra Vi Me parece Yo creo Que después de esto Nos podemos quedar Viendo el evento Hasta que salga Lo de Age of Empires Y ya cuando salga Lo de Age of Empires Volver a Castear Pero bueno Vamos a ver Cómo finaliza esto A ver Yo entiendo Que no se rinda Que no se rinda Así que de hecho Está bastante bien Ahora mismo Bueno la verdad Es que se le acabó El oro Mientras que Puppy Pau Si que tiene Está obteniendo Bastante oro Ojo Ojo La marea De arietes No sé si lo estás viendo Pero hay un mar De arietes De por parte De muslin Pero es increíble Parece No sé Tío Es Parece una cosa De ciencia ficción Parecen Me recuerda A estos starship troopers Cuando estaban peleando Contra los bichos Pues es que Solo hay arietes Tío No tiene unidades Solo tiene arietes Claro porque no tiene oro Es que el muslin No tiene oro Y aún así Le está aguantando Pero es lo mismo ¿Sabes cuál De quién fue el problema Aquí? ¿De quién? De Puppy Pau Por no tomar Los tres lugares sagrados Antes Si la verdad es que Puppy Pau Tenía el control de mapa Tomar los tres lugares sagrados Había un castillo En el oeste Lo tira Y tomar los tres lugares sagrados Y que de muslin De que salir Que la partida se estanca Porque no tomó Los tres lugares sagrados Sí Totalmente sí Pero bueno El principal responsable Es Pierce en el showcase Que no Que no Que no Estoy pendiente Y no es No es nada de Show of Empires No me engañéis Yo te aviso Yo estoy viviéndolo Así que no te preocupes Sí Es que Bien Aleluya Va Pues ya está Al final Ha resistido Muy 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 bien De muslin Pero se ha impuesto Se le ha acabado el oro Y al final A largo plazo El inglés Es capaz de producir oro El chino no El inglés tenía más reliquias Tenía muy poquitas reliquias De muslin Y Gana De Gana Pupipau De muslin Eliminado Voy a pagar apuestas Y vamos a echar un vistazo Al show game De muslin